Con una demostración de las acciones operativas que aplica la Comisión Estatal de Seguridad en todo el territorio, concluyeron este viernes 10 de octubre las actividades de la Semana de Prevención del Delito en Guamantla. Durante cinco días, alumnos de 22 escuelas fueron orientados en temas de trata de personas, bullying, drogadicción y medidas de autoprotección, destacó Edgar Hernández, jefe de Departamento de Participación Ciudadana. Se atendieron a cerca de 15.000 niños en estas jornadas, desde preescolar hasta preparatorias. Básicamente, las recomendaciones para los niños a temprana edad, que nos ayuden a tener una cultura de autocuidado, que tengan una cultura también vial, básicamente a los niños pequeños, y a los jóvenes que nos ayuden un poquito a no alterar el orden público, principalmente, porque algunos de ellos ya se empiezan a cometer algunos de este tipo de faltas. En total, se instalaron 13 módulos de información en esta última jornada, donde los escolares tuvieron la oportunidad de convivir de cerca con las fuerzas estatales y federales. Uno de los temas centrales en la segunda semana de prevención fue el uso adecuado de las redes sociales para evitar ser víctimas de secuestro o chantaje. Sí, porque, pues igual, tanto como en las redes sociales corremos peligro, pues también en la calle, ¿no? O sea, tenemos que fijarnos igual con qué tipo de personas hablamos y todo eso, ¿no? Y darnos cuenta, pues, en qué lugares vamos. Aprendí que debo mirar más de tres veces antes de terminar una calle, por si hay alguien sospechoso, pues, a informarle a alguien. Si es que llego a estar en alguna situación de riesgo en la que alguien me esté siguiendo, pues, meterme a un negocio en donde pueda ser protegido. A estas jornadas se sumó la delegación entre la escala de la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. La próxima semana de prevención del delito se desarrollará en el municipio de Zompantepec. Para el Sistema de Noticias, Adam Morales.